y logrado avances significativos en el fortalecimiento de sus costas y aguas territoriales mediante el desarrollo de un barco de defensa aérea único. El nuevo barco está equipado con sistemas de armas avanzados, incluidos misiles tierra-aire, probablemente náhuatl, y un sistema de radar capaz de rastrear y mantener simultáneamente múltiples objetivos. Esto le permite repeler eficazmente posibles ataques desde el cielo y el mar. El comandante de la Armada del IRG se señaló que los barcos utilizan tecnologías domésticas avanzadas que les permiten evadir los radares enemigos, lo que los hace menos vulnerables. Una plataforma de estabilización especialmente diseñada permite que el barco opere en cualquier clima, manteniendo una alta preparación para el combate. El alcance del misil es de 50 millas y su alta velocidad convierte a este barco en un análogo naval del sistema de defensa aérea TOR, solo que mucho más móvil. Un innovador sistema de coordinación y comunicación permite integrar cada barco en una única cadena de gestión de flota formada por cientos de embarcaciones similares.